Como se puede observar en el video de las cámaras de seguridad de la familia Rivera Maza, estos sujetos habrían llegado a bordo de una mototaxi hasta la vivienda para dejar otra amenaza de muerte y luego disparar contra la puerta del domicilio como advertencia si estos nos cancelaban los grupos de seguridad que estaban solicitando desde hace varios meses. Los sujetos estarían siendo dirigidos, según fuentes policiales, por un reo del penal de Río Seco. Ellos fueron identificados como Wilfredo Ramos Mena, de 20 años, alias Bicho, y Yerich Santos Saavedra Novillo, de 19 años, alias Jota, quienes fueron capturados en el asentamiento humano Chiclayito Castilla. A los que han participado en este ilícito penal, Alexander Wilfredo Ramos Mena, de 20 años, alias Bicho, natural de Piura, y a José Santos Saavedra Novillo, de 19 años, edad, alias Jota. Quiero precisar que este hecho nace de una información de un interno que secuestra el penal de Río Seco, el que da las instrucciones del caso a estos dos delincuentes. Estamos tras la captura del personaje que baja, como ustedes lo van a poder apreciar, que baja del mototaxi y efectúa el disparo. Se pudo conocer que uno de los sujetos habría sido identificado por las víctimas, pues no sería la primera vez que estos realizaban ese tipo de extorsiones dentro del distrito de Castilla. Los sujetos fueron derivados hasta las instalaciones del Escuadrón Verde de este distrito para el proceso de ley correspondiente.